Creo que se han hecho grandes esfuerzos para implementar estos protocolos. Puedo hablar de los protocolos que conozco mejor. Por ejemplo, el protocolo de la Ibero lo conozco muy bien. Ahora estamos redactando, aprobando, trabajando el protocolo para el Poder Judicial de la Federación. Digo, no es una institución académica. Creo que lo que falta muchas veces, y no necesariamente estoy hablando de la Ibero, porque la Ibero creo que tiene un buen protocolo y un buen mecanismo dentro de todo. Pero sí creo que tenemos un problema de, por una parte, ampliar nuestro entendimiento de qué es la violencia de género. Empezaría por ahí. Pensamos que la violencia de género son casos de hostigamiento sexual, en donde hay un hombre poderoso que hostiga a una mujer que le es subordinada de alguna manera. Puede ser el jefe y una mujer que trabaja para él, puede ser el profesor y la alumna, puede ser un directivo y una alumna, o un directivo y una profesora. Pero creo que no tenemos tan visibles todos los demás escenarios de violencia de género. Entonces, creo que muchas veces estos protocolos se quedan cortos en estudiar cuál va a ser el abordaje a otras violencias que pueden ser sexuales, pero no necesariamente implican un chantaje sexual. Por ejemplo, vi esto en facultades de Derecho, pero también en facultades de Ingeniería, donde se hacen muchos comentarios de naturaleza sexual, bromas de naturaleza sexual, comentarios sexistas, pero que no necesariamente se concibe eso como violencia de género. Entonces, por una parte, creo que nos falta mucho en hacer conciencia y en ampliar el alcance de estos protocolos. Y por otra parte, creo que es muy importante no enfocarse solamente en la sanción. Creo que hay casos en donde es necesario sancionar, definitivamente. Creo que hay casos en donde es necesario incluso separar a la persona de ese entorno laboral o de esa comunidad universitaria, pero no podemos quedarnos en la sanción. Y particularmente en las instituciones académicas, donde hay un mandato de formar a las personas, me parece muy importante que haya un abordaje de justicia restaurativa. Me parece muy importante que haya un abordaje que busca que incluso las personas que han cometido estas conductas puedan tener un proceso de reflexión y puedan tener un proceso de cambio. Y yo que trabajo con víctimas, casi siempre las víctimas, una de las cosas que buscan y que necesitan, justo el abordaje de justicia restaurativa, una de las cosas que implica es ubicar cuáles son las necesidades de la víctima. ¿Qué necesita la víctima para ser restaurada, de alguna manera? Y dentro de esto, muchísimas veces diría yo que la inmensa mayoría, lo que ellas quieren es que se dé cuenta la persona que cometió esta conducta. Que le caiga el 20 de por qué es algo que estuvo mal, por qué es algo que genera daño, por qué es algo que perpetúa discriminación, exclusión, violencia. Entonces, creo que en algunos casos nos estamos quedando cortos con esa parte, cortos y cortas con esa parte. Y también saber qué vamos a hacer en temas de prevención. Creo que también muchas veces nos enfocamos en la parte de, sí, tienes que tener un mecanismo, tienes que tener un procedimiento, una investigación para que esto se haga de manera seria, respetando el debido proceso, la presunción de inocencia, la perspectiva de género, muy importante. Pero no necesariamente nos enfocamos en qué estamos haciendo desde el lado de prevención. ¿Qué estamos haciendo para sensibilizar, para formar a profesores, empleados, empleados y empleadas, estudiantes en general? ¿Qué estamos haciendo para difundir información sobre estas conductas? ¿Y por qué son dañinas? No es porque sean sexuales y porque seamos la policía de la sexualidad, sino justo cuáles son las dinámicas que se generan, que son violentas y que perpetúan desigualdades estructurales, y que tenemos tan normalizadas. Entonces, creo que también hay toda una parte de prevención que puede ser mejorada. Y esto implica tener bibliografía en temas de género, pensando en las instituciones académicas, tener bibliografía de temas de género en las bibliotecas, tener materias obligatorias en la currícula que tengan contenido de género, de violencia de género, etc., en las distintas disciplinas, porque el género es un tema que lo cruza todo. En derecho en específico, la materia que yo doy en la Ibero, que es género y justicia, es una materia que tiene que ser obligatoria. Y ya no es un tema de si es algo que vale la pena o no vale la pena. Es algo que ya es obligatorio. Ya no podemos no tener perspectiva de género como juristas. Ya no nos podemos dar el lujo de no conocer estos temas. Independientemente de si vamos a trabajar en un despacho, o en la administración pública, o en una organización no gubernamental, tenemos que tener esta sensibilidad, ¿no? Porque el día de mañana puede ser que vayas a manejar un despacho, o puede ser que vayas a manejar una notaría, y entonces vas a necesitar tener esta sensibilidad, ¿no? Por supuesto, para jueces y juezas, personas que van para la carrera judicial. Entonces me parece muy importante que haya esto, ¿no? Me parece que es importante que la comunidad universitaria hable de estos temas, ¿no? Que esto afortunadamente ya se da. Y esto es algo muy grato para mí, que ha venido de las propias alumnas. Cuando yo estudiaba no había organizaciones, asociaciones de mujeres feministas, por supuesto que en la UNAM sí, siempre lo ha sabido, pero en las universidades privadas era muy raro encontrar estas agrupaciones, ¿no? Ahora tenemos siempre distintas asociaciones feministas, distintas planillas de género, distintas también agrupaciones que se dedican al tema de diversidad sexual y que exigen a la universidad que estos temas se ventilen, ¿no? Entonces eso me parece muy importante y muy valioso, que viene del alumnado. Entonces, ¿en qué nos estamos quedando cortos? Perdón por la respuesta súper larga, pero creo que justo en asumir esta parte de la educación, que no solamente es darte conocimiento sustantivo, etc., sino que realmente te sensibilice y te vuelva alguien que no necesaria o que cuestione al menos estas dinámicas de poder basadas en género, ¿no?